Miren, esta en casa, miren que ricas quedan, miren que rica, que sabrosa, blandita, tienen un olor a carne de cuerpo así asado, el alcalvón. Garlic, garlic, sour orange, paprika, small paprika, salt. Y ahí está diciendo en inglés, que se le pone paprika, se le pone ácido, ¿no? Ajá, naranja ácida, naranja ácida, ajo, 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 small paprika, sal. Y los pones un ratico marinal. Los pones en el oven, 450 degrees, for about like 45 minutes an hour, and then you roast it in the barbecue. Y ya, a ver, los pones a salen. Roast the barbecue. Tienes una allí que se sabe que no se ha terminado. Yeah, that one is the best. Miren como queda, eso queda riquísimo, con un olor sabroso. Espero que les guste el video, compartan el video.